... ... ... ... ... Yo me alegro por ti que a ti esto te guste... ... 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 Hola caracola toda la gente del vapeo... ... ... ¡Qué palmada! Hoy os traigo una dicotomía, un debate, una cuestión, un blanco y negro, un sí, un no. ¡Ya veremos qué sale de aquí! Esto es un debate que viene cuando ya pasada la era de las tiendas setas, las primeras tiendas setas, comenzaron a sacar cacharros más potentes, más brutos, la moda del dual coil y demás historias. ¡Ojo! Que aún no había llegado la época de la resistencia artesanal, que no nos habían alumbrado todavía con ese gran descubrimiento. Ese cotarro lo empezaron a animar un poco más adelante, pero vamos a centrarnos. En esa época lo que más le molaba al personal era hacer el bruto. Cuanto más nubarrada hay, potencia mejor. Se empezaron a escuchar expresiones como vapor denso, vapor blanquito, se empezaron a hacer cada vez más concursos de evaporadas donde ingentes cantidades de vapor salía de la gente. Incluso ahora esas cantidades de vapor de antaño las vemos normales y nos parecen poco comparado con lo que hay. La calada abierta ahora es la calada cerrada. Pero claro, la calada abierta de antes. En fin, tiempos que cambian, ni mejores ni peores, evolución, algunos carros pasando que en algunos te sube, en otros no. Pero siempre probando para saciar la curiosidad, al menos yo, en algunos casos y en otros simplemente por poder opinar de lo que va saliendo. Y es que mejor probar para hablar con conocimiento de causa que criticar sin haberse metido a ver lo que nos exponen, a ver esos carros que digo y todo esto. Todo esto, pues claro, lógicamente son tendencias. Mi estilo, pues yo más o menos lo tenía claro siempre. Era resistencia rondando el ovnio o metiéndome en el subompero de una forma moderada. Mi zona de ver, entender y disfrutar del vapeo, pues iba más o menos en esa línea. Hasta que llegó el punto en el que estar vapeando, rondando los veintitantos, treintitantos vatios, como me solía mover yo, ahora me muevo incluso menos. Pues eso quedaba anticuado, quedaba raro, no estaba dentro del rollo de la tendencia. Eso quedaba como un poco despreciado. No hace falta decir que cada uno se suba o se baje en el carro en esa época o ahora, pues veo que le dé la gana. Claro, está claro. Lo que pasa es que siempre tenemos que tener la muletilla de, oh, pero que cada uno haga lo que quiera. Esto no hace falta ya que lo diga. Supongo y espero que con mucha coña y mucho cachondeo, pues para... Pues lo que seguimos en esa línea, yo seguía en esa línea, pues supongo que por cachondeo, por darle vidilla y pique sano al rollo, pues empezaron a acuñar los términos de Flandes. Uno de los que más lo hizo fue Félix, que sacaba lo de los Flandes y los espartanos y él sí sigue en su línea. En su línea de vapeo extremo. Pues yo sí que sigo en mi línea. También sigo en mi línea. Y ahora, más que nunca, porque ahora los Flandes estamos de moda. Sí, 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 sí. Ahora no es despectivo ser un Flandes, es decir, un Flandes. Ahora somos tendencia. Ahora estamos en el asco. Estamos metidos en la boca de la gente. Y además no somos conocidos ya como Flandes. Ahora somos MTLs, que es más snob, más guay, más cool, es más fino, es más comercial, más moderno, más pro. Ciertamente yo estoy encantado, encantadísimo con el tema que hay ahora que está un poco más evolucionado y tal del MTL. Porque simplemente tengo más cosas por las que cacharrear y entretenerme. Tengo más opciones dentro de mi línea. Y por una cuestión también muy simple, tengo más opciones con las que satisfacer mi deseo de probar cosas, de tener esponjitis a comprar con ilusión y todo eso. Porque el MTL mayormente se usa para vapear tabaquiles. Entonces, como yo soy tan de tabaquiles, pues yo lo floto. Porque además se ha producido un mercado emergente de tabaquiles, que además tenemos el pabellón bien alto en España, que hay tabaquiles más rudos, más dulces, más lo que quieras, pero hay un montón de tabaquiles para satisfacer a un montón de paladares. Ya no somos el patito feo. No somos esos que quedaron renegados para la gente que empieza, esos líquidos que quedaron para ciertos públicos. Ahora se está viendo esos sabores de una forma diferente. Hubo una época que quedaron, como digo, para gente de ciertos sectores, pero ahora el marketing está apostando por ellos. Y es que al final veo que el tiempo, ha pasado el tiempo y se me está dando la razón en todas las cosas que yo he estado defendiendo tanto tiempo. Mi rollo y mi filosofía va cogiendo una línea, o bueno, yo ya estaba en esta línea antes de que el marketing se diera cuenta, y bueno, el marketing, la gente, un montón de factores, que no solo el marketing hay aquí, que hay gente que le suda la polla el marketing. Pero la cosa es que sin querer ser prepotente, mi forma de vapear ahora es tendencia. Ya solo falta que los box mods sean todos plateados y con tapa lateral magnética, pero bueno, lo de los mods lo dejamos porque eso va por otro lado. Aparte de que el tema mods va por otro lado, y por otros derroteros y otros factores, a mí lo que me gusta son los atos. Lo que yo disfruto más del vapeo son con los atos, con sacarlos de su casa, desvirgarlos y montarlos, y coger y probar diferentes setups, y ver qué ofrece, compararlos con otros, etc. Lo de los mods tampoco me come la cabeza. Los que me seguís sabéis, los mods que me gustan, casi siempre tengo los mismos, ya lo sabéis por mis fotos de postureo en el Facebook, y ese es el rollo que a mí me gusta. Está claro que yo, donde prefiero invertir más mi dinero, mi tiempo, son en los atos. Los atos, atos nuevos, atos nuevos, atos nuevos. Los bellos como escarpias. A mí es que me apasiona, me encanta montar atos a diario. Me pongo y no me doy cuenta y hago 6 o 7 setups al día. Es que es un bici. Siempre más o menos dentro de mi línea, dentro de mi zona, y a veces también fuera de mi zona. Pero esto ya lo dejo ahí, tengo una reputación que mantener. Venga ya, confiesa que de vez en cuando coges los míos y tú le das unos buenos caladones. Que yo te veo, que parece que no, pero sin que te des cuenta, yo te voy a llevar a mi terreno. Perdona bonita, pero a mi terreno, mi terreno, te estoy llevando yo. Que últimamente está ahí vapeando el MTL y tiene ahí un typhoon y un sabor. Venga, ya estamos otra vez de pelea, vamos. Es que no me lo puedo creer. Nosotros no podemos ser una pareja normal y bienavenida, como son los vapemoniados o Turi y Patri. No, 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 nosotros tenemos que ser los pimpinelas del vapeo, vaya. Es que incluso el otro día, ¿sabes lo que me dijo Eladio? Que nos parecíamos a los ropes. Mira Margarita, no te resistas más y Claudica, que te has flanderizado. Y además mucho, ¿eh? Y has dejado ya de tontear con los frutales y te has pasado a los tabaquiles de verdad. Yo no me he pasado a los tabaquiles porque yo siempre he sido de tabaquiles. Y deja ya de llamarme Margarita, por favor. Pero es que tú estás que no te aclaras. Tienes ahí un tubo mecánico, un sal, dos Amis Dual, uno Amis 25. Y luego tienes ahí tres o cuatro pots también. No te aclaras, vaya. No te aclaras, yo lo que pasa es que soy versátil. A mí no me gusta, como tú dices, blanco-negro, sí o no. No, no, a mí me gusta un equilibrio, me gusta cambiar. Joder, no iba a estar siempre haciendo lo mismo. Es que tú eres Mutalibá y estás siempre metido en un círculo. Perdona, pero yo no soy un círculo, yo soy un triángulo. Los tabaquiles, el MTL y el retrovapero. Y es que la mayoría de los vapers somos ex fumadores. Y yo defiendo la calada cerradita que daba un cigarro, porque al final de cuentas, sobre todo al principio, es lo que quieres. Pero que sí, que está bien el cambio, probar cosas y tal, pero que son muchos años fumando ahora para romper tantas asociaciones. A mí lo que yo buscaba al principio era que se pareciera a fumar, sin tantas mierdas del tabaco y sin tantas malas historias, malos rollos que el tabaco daba en la salud, en todo. Entonces yo quería respetar todo eso, con las ventajas del vapeo. Quería un sustituto, como lo que es el vapeo. Y lo del retrovapeo es porque antes los atos, casi todos, o casi todos, por no decir todos, eran MTL realmente. Casi todos eran de caladas cerradas. Y los que tenían caladas abiertas, como he dicho antes, ahora son caladas cerradas. De ahí a mi tridente personal, a mi triángulo con el que digo, por eso va unido el vapear MTL con los tabaquiles. Y el MTL cerrado, y antes era el retrovapeo, eso, eso es lo que quiero decir. Y dale con el triángulo. Pero flaco, que la mayoría ya no somos ex fumadores. De hecho, hay gente que vapea que ni siquiera ha fumado nunca. Nosotros ya somos vapeos. Somos vapeos. Entonces, hay una diversidad grande de sabores que se van ajustando a cada paladar. Y, coño, hay muchas formas de vapear. A mí, es verdad que me encanta el saborazo que dan los MTL. Por eso tengo el sabor y tengo el Typhoon. Pero, yo qué sé, yo también a veces necesito lo que es llenarme, llenarme de vapor. Te torpeso, ¿no? Exactamente. Eso es innecesario. Y un derroche de líquido y batería que te cagas. Yo es que no lo necesito. Pero estoy harto que cada vez que opino de estas cosas, me vea obligado de soltar la frasecita de que cada uno haga lo que quiera y tal, ¿no? Te has jodido que cada uno haga lo que quiera. Lo que le salga de los cojones. El respeto ante todo. Tú estás ahí metido. Es que no hace falta decir respeto, tampoco, por ningún lado. No, ya, ya. Todo eso se sobreentiende. Pero que tú defiendes tu triángulo, como tú dices, pero que hay gente que cada uno defiende lo que es su zona de vapeo. Y ya te digo que no tiene por qué ser todo blanco o negro. Por eso digo, yo tengo este canal de YouTube para dar mi opinión. Y si digo que los espartanos estos son unos quemalíquidos, no pasa nada. Porque es que lo son. Y además ellos lo saben. Ellos son los que ven cómo se evaporan los mililitros en cada calada y los euros o dólares. Y además a un ritmo trepidante. Pero ellos lo hacen así porque lo quieren así, lo sienten así y lo disfrutan así. Que el consumo de vapear de esa forma y de vapear la forma que yo vapeo es totalmente abismal. Bueno, pero no se enojen. Anda, relájate y toma el claricono de la amistad. ¿Esto qué es? ¿Para que me lo meta por el culo, no? No me indigno más porque es que se me pone la vena de loco. Bueno, ya vamos a terminar y lo único que os pido es el favor de que me contéis en los comentarios y tú de quién eres. Si eres más de pod, de MTL, de resistencia, de lo que sea, de BF, de RDTA, si eres más dragón o eres más discreto, ¿no? En definitiva, ¿de quién eres tú? ¿Qué es lo que más te gusta? Un saludo muy grande a los grupos de Mi Triángulo en Facebook y un abrazo con mucho cariño y mucha fuerza, especialmente para mi madre. Nos vemos en el próximo. Y tú de quién eres, de Manujita. Y tú de quién eres, de Josepita, le dije yo a la vieja.